Por una cabeza, un hombre podrido, que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, otra vez no hay que volar. Hablaron, hicieron poner nervioso a Zidane, Zidane un hombre que nunca reacciona, muy pocas veces expulsado. No es la primera vez que Zinedine Zidane responde de esta manera, lo expulsaron 14 veces en toda la carrera. Muy pocas veces expulsado. Aquí estamos viendo a Zinedine Zidane que reacciona con el cabezazo, aquí está, así, un cabezazo, un tucumano, como se dice aquí en la Argentina, de Zinedine Zidane, por este motivo, fue suspendido por 5 partidos. Muy pocas veces expulsado. Y había repetido una agresión en el año 98, pisó un rival frente a Arabia Saudita en un partido que Francia ganaba 4 segundos. Bueno, estamos hablando de este pisotón. Zandini. Sí señor, con Zidane más flaco y con más pelo. A ver. Ahí. Ahí, clarito. Vamos a ver cómo lo ve Francia, cómo lo ven los alemanes, cómo lo ve Italia, cómo lo ve Estados Unidos y cómo lo ve la prensa. En Alemania lo ven normal. En cámara lenta, normal. Ahora. Se lo llevo un accidente. Se lo llevo puesto. Un accidente. Sí. Y la prensa es maravillosa. Cuánto desengaño por una cabeza, lo juré mil veces, lo vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. ¿Sabés qué digo de Materazzi? Materazzi ya ha demostrado ser mala leche, malintencionado. Materazzi no. Terrible penal y por supuesto expulsión de Materazzi. Quedó sangrando el Juanpi. Y vemos la sangre en el ojo de Juan Pablo Sorín por un codazo de Materatesi. Materatesi. Materazzi no. Materatesi. Y se levanta los italianos. Javier Materazzi. Javier Materazzi. Atención con Totti. El que va a tirar del centro es Pirlo. Bien para Materazzi. Bien para Materazzi. Se levanta los italianos. Materazzi entre el área. Segundo palo de Materazzi. Ahora dicen que fue un insulto y que le dijo Argelino tal de cual. Y que a partir de este momento. Y que a partir de este momento. Parece que nosotros le quitamos o relativizamos el valor del insulto. A tal punto que muchas veces. Parece un eloquio. Hijo de es un eloquio. El exige hijo de p*** del que te abré. Qué linda que es la hija de p***. Ay, cómo me mira este hijo de p***. ¿Pero qué les pasa a estos dos hijos de p***? Paso de carrera. Se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún p*** se la certifica el domingo. Yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Y ahora también sale el mejor jugador. Sale el mejor jugador. Va a salir Canabar. Sin Edwin Zidane pese a esta despedida inesperada y sorpresiva que nadie quería. Se quedó con el balón de oro. Va a salir Canabar. Ahí tiene muchos jugadores encabezados estos por Zidane. Sí. Que están mucho más cerca del PAMI que de la guitarra. Se va a prolongar en el tiempo lo de Zidane, ¿no? Un horror. Zidane. Ah, bueno. Qué bárbaro lo de Zidane. Pasó Zidane. Este tiene cuántos años. Ribery. Pasó Ribery. Se frena frente a Roberto Carlos. Otra vez para Zidane que la tiene atada. Le pejó. Disculpame. Hay que aplaudirlo a este tipo hoy. Qué lujo que tenemos de ver al mejor Zidane en su mejor expresión. Qué bajo lo de Zidane. Pero es una cuestión biológica. Zidane está en el final de su carrera. Pero ni al final ni nada. Máquenle que recupera Zidane. Sombrerito Ronaldo. Taler y bastón para el viejito Piola. Se pone el equipo al hombro Zidane. Maneja el partido. Es la gran figura de la cancha. Cumplió 34 años para un desprevenido. Zidane está en el final de su carrera. Pero ni al final ni nada. Yo cuando veo jugadores de esta calidad. De esta estirpe. Que hacen todo esto dentro de la cancha. Me emociono. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué te parece? Me salgo de mi rol de periodista. Se va a ir sin Zidane. Con 10 jugó Francia todo el partido. ¿Cómo no aplaudirlo? Como cuando uno aplaudía a Diego. ¿Cómo no se iba a emocionar con Diego? Planteemos los grandes candidatos. ¿Soy cómo está el mundial? Vos a España. No, a España. A España. A la posibilidad. Jugó bien el primer partido. ¿A Francia no lo hiciste, Checha? No, no. Francia se murió. Señoras y señores. Francia es campeón del mundo. Francia es campeón del mundo. Italia es campeón del mundo. ¡Está lo hiciste! ¡No, no, 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 no! Por una cabeza, toda la locura. Tu boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza. Y él se me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos recuerdos, Horacio? ¿Cuántos recuerdos ver esto? Horacio, lo habrás contado miles de veces, te lo pedimos una vez más. ¿Cómo fue? Vos venías caminando por la cancha y de repente... De repente, Materazzi caído en el piso. Todos a ver qué pasaba con Materazzi. De mientras que yo trataba de calmar los ánimos, Darío me decía por el micrófono, por la auricular que nosotros teníamos, que el cuarto le estaba avisando que Zidane había pegado un cabezazo. Vos dijiste en lo que me metieron ahora, ¿no? Y yo, bueno, le decía, muchachos, tranquilos, Darío, ¿vos estás seguro? le preguntaba. Entonces los jugadores miraban como diciendo, ¿qué nos quiere decir? No, 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 my assistant, please, no problem. Y, bueno, fui a consultarlo a Darío y el número 10 de los blancos había pegado un cabezazo. Y yo veo, sí, el número 10 de los blancos, pero era Zidane. Era Zidane a 10 minutos de pedirse del fútbol, ¿no? Pero para nosotros era el Día de los Blancos. Pero cuando vos levantás la tarjeta, yo veo que él te mira. En ese momento cuando él te miraba, vos dijiste, no, me parece que me mandé una. Ahí. Aparte. Ahí dudaste o no. Aparte, Horacio, el que había visto todo, era el mismo que vio penal en Italia, Australia. En Editha, acá lejos, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que tener huevos para confiar a ese tipo, ¿eh? Bueno, y después del partido, ¿no te volviste a cruzar con Zidane en vestuarios, en ningún lado? No, no, no. No, pero igualmente después del partido, los jugadores, muchos de los jugadores de Francia, inclusive el director técnico, se acercó, nos saludó. Realmente que eso muestra su don de persona y que esto es un juego y que hay gente que apuesta al fair play. A lo mejor con un equipo sudamericano se complicaba, ¿no? Sí, puede ser, posible. Bueno, pero ahí está. El tipo que hizo Zidane. Acá está, así quedó la historia. El único argentino, espero que no sea el único para siempre. Pero por ahora es el único argentino que dirigió una final y un partido inaugural, ¿no? Sí, yo creo que si se presenta hoy para presidente, Elizondo sacaría su voto. A mí me parece, tranquilamente. A mí me parece que sí. Vamos, Elizondo. Honesto es. Honesto. Tiene buena onda. Simpaticón, tipo de familia, ¿no? ¿Y qué más hace falta para ser presidente? ¿Está? No, no, casi una barbaridad. No, no, no. Bueno. Vamos a ir. Gracias. 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 Gracias.